La directora francesa Anne Fontaine obtuvo el beneplácito de la crítica en el pasado festival de Valladolid con un viaje al interior de un convento polaco en 1945, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, que enuncia en su título una de las claves de bóveda del filme, Las Inocentes. Está inspirada en hechos reales, pero a la vez es una interpretación, no es un documental. Si estamos en un convento y les decimos que la película es, entre otras muchas cosas, ante todo, un canto a la fuerza de la vida, a la fuerza de la mujer para salir adelante a la maternidad, puede que les sorprenda. Pero a través del relato de unas monjas violadas y embarazadas por los soldados soviéticos, se va abriendo paso de una manera arrebatadora este principio vitalista. Se nota, por tanto, la mano femenina en una historia que implica especialmente a las mujeres. Por supuesto que es una película que tiene que ver sobre todo con las mujeres, puesto que se desarrolla en un convento. A los violadores apenas se les ve. Bueno, una vez, pero muy poco. El punto de vista es el de esos personajes que viven el día a día de su trauma y a la vez eso que va a llegar y les va a dar vida. Vemos cómo vive cada una el seísmo entre su propia fe y la realidad de ser portadoras de vida, del nacimiento que vendrá. En un tiempo convulso en el que aún resuenan los ecos de las bombas, en una situación de dramático aislamiento, dos mujeres establecen un puente de comunicación que les permite salvar sus muy diferentes modos y comprensión de la vida. Son una médico y una religiosa. Matilde, una joven médico de la Cruz Roja francesa a la que da vida la espléndida y magnética actriz, Lu de la Hage, se introduce en el espacio enclaustrado en el que las hermanas sufren en silencio las consecuencias de una disciplina férrea, pendiente de cuidar antes del buen nombre que de la salud de quienes van a ser madres contra su voluntad. Entre las religiosas, María se convierte en confidente y amiga de Matilde. Tiene autoridad y no comparte la cerrada visión de la Madre Superiora. Finalmente, ambas se encuentran y cada una aporta algo a la otra. En todo caso, mi personaje se abre a ese otro mundo sin hacerse creyente necesariamente. Pero sí, ella madura y lleva a cabo un viaje iniciático. Antes de culminar su paulatina evolución, Matilde, comunista y agnóstica, tropieza con la Madre Superiora y sus métodos. Es el choque de la razón y la ciencia contra el oscurantismo. También con el pudor y las convicciones de las monjas. En la dura realidad que viven, la fe se tambalea. La fe es 24 horas de dudas. Un minuto de esperanza. Resulta que esos dos mundos al principio se enfrentan y la historia cuenta como ese encuentro es posible en un plano humano. Y eso sobrepasa la idea de creer o no creer. Es creer en el hombre, en el amor. Todos tenemos una fe. La fe es algo mucho más amplio que la fe religiosa. La fotografía, la ambientación y la interpretación son muy notables y Fontaine renuncia a cualquier efectismo para amplificar el drama de las jóvenes novicias. Sin embargo, estas loables virtudes de austeridad y discreción terminan por conferir a la narración, desgraciadamente, un pulso morigerado que no le hace justicia a sus generosas intenciones.